Una explosión de emociones y dilemas morales te espera en la nueva e impactante película de Christopher Nolan, Oppenheimer. Este drama biográfico de corto histórico te sumerge en los conflictos de la vida del científico Robert Oppenheimer, interpretado magistralmente por Cillian Murphy. Soy Cristina Trujillo y hoy en Flash Cine te presentamos datos curiosos de Oppenheimer. La trama se centra en el crucial momento de la historia el 16 de julio de 1945, en el inhóspito desierto de Nuevo México, cuando la primera bomba atómica es detonada en secreto. Aquí es donde Oppenheimer, el brillante físico estadounidense, asume el liderazgo del proyecto Manhattan, dedicado a construir esta arma devastadora para ser usada por los Estados Unidos. Pero lo que sigue es un emocionante viaje introspectivo impactado por el poder destructivo de su creación. Oppenheimer se enfrenta a una encrucijada moral que cambiará su vida para siempre. Su conciencia se revela contra las consecuencias devastadoras que esta arma podría desencadenar en el mundo, y a partir de entonces se convierte en un férreo opositor de la guerra nuclear y la aún más temible bomba de hidrógeno. Nolan, un maestro en el arte de mantenernos en vilo y hacernos cuestionar nuestra percepción del tiempo, ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Su filmografía es un despliegue de historias cautivadoras que no solo nos transporta a mundos desconocidos, sino que también nos invitan a sumergirnos en una experiencia cinematográfica en toda su plenitud. Un ejemplo previo de la magistral capacidad de Nolan para mantenernos absortos fue su lanzamiento anterior, Tenet, una emocionante odisea que nos llevó a desafiar las leyes del tiempo y el espacio en 150 minutos, o 2 horas y 30 minutos. Sin embargo, lo que ha dejado a todos con la boca abierta es su más reciente creación, Oppenheimer, con más de 3 horas de duración. Oppenheimer no solo rompe esquemas, sino que redefine los límites de la propia creación del cineasta. En el caso de su última epopeya, Oppenheimer Nolan no escatimó sus esfuerzos y se trasladó al fascinante escenario de Nuevo México, un lugar cargado de historia y simbolismo. El vínculo entre la trama de la película y la ubicación no podía ser más adecuado, ya que es este rincón del mundo donde se tejieron los hilos de desarrollo de la bomba atómica, un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia al sumergirse en ese entorno tan significativo. Nolan buscaba impregnar cada fotograma con autenticidad y el poder de aquellos acontecimientos cruciales. Antes de continuar con este video, no olvides regalarnos tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Imagina esto, actores de primer nivel, todos reunidos en un lugar remoto, compartiendo experiencias y construyendo un lazo que trasciende la pantalla. Emily Blunt, una talentosa actriz, describe esta experiencia como un auténtico campamento de verano, donde las emociones, risas y amistades fluyen sin cesar. No cabe duda de que cada momento en este enigmático lugar fue una aventura inolvidable. Si eres fan de Robert Downey Jr., seguro te has deleitado con su talento en varias películas de Marvel Studios, pero este versátil actor ha explorado diferentes géneros y colaborado con destacados directores, fuera del mundo de los superhéroes. Y hay una experiencia que lo ha dejado sin palabras. Con una sonrisa en el rostro y el brillo en los ojos, Robert Downey Jr. compartió sus sentimientos sobre el proyecto. Para él, trabajar en una película de Christopher Nolan ha sido una experiencia trascendental, una oportunidad única que lo ha dejado en un estado de admiración y asombro, y no es para menos. El actor comprende la magnitud de esta colaboración y la oportunidad que se le ha brindado al ser parte de una película tan impactante y significativa. El tercer acto de la película nos reserva una sorpresa de dimensiones épicas, ya que Downey Jr. se apodera de la pantalla y nos regala una actuación que nos deja con la certeza de que su presencia en la próxima gala de los Oscar es inevitable. ¡Espera! Déjanos tu comentario para saber si te está gustando nuestros videos, y ayúdanos compartiendo con todos tus amigos. Nolan, siempre empujando los límites del cine, optó por una asombrosa decisión, entrelazar escenas a color y otras en blanco y negro, y todo con un propósito muy especial. Esta audaz elección narrativa permite diferenciar distintas perspectivas y líneas temporales, otorgándole una profundidad única a la historia que se desenvuelve ante nuestros ojos. Para lograr esta distinción visual sin comprometer la calidad, Nolan decidió utilizar la imponente tecnología IMAX, con la que ya ha trabajado en sus películas anteriores, pero esta vez con una novedosa particularidad, la creación de la primera película IMAX en blanco y negro en la historia del cine. El proceso de desarrollo de esta innovadora película fue todo un desafío, pero las mentes creativas de Kodak y Fotokane se unieron para hacer posible este logro sin precedentes. Después del estruendo de la guerra y el legado de Oppenheimer, en el Laboratorio de los Álamos, un nuevo capítulo en historia se desplegó. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el escenario cambió drásticamente y los científicos del proyecto tomaron diferentes rumbos. ¿Recuerdas la ciudad secreta que una vez se escondió en las sombras? Hoy ha emergido de la clandestinidad y se muestra como una próspera comunidad. Sus calles antes ocultas ahora dan un paso a una población de alrededor de 18.000 personas que han enfrentado valientemente retos inesperados. La presencia de desechos radiactivos ha sido una preocupación significativa, recordándonos la importancia de enfrentar las consecuencias de la historia con responsabilidad y compromiso. Y eso ha sido todo en este recorrido con datos curiosos de la nueva cinta de Christopher Nolan Oppenheimer. ¿Ya te viste esta película? Pon en los comentarios qué te pareció, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Somos Flash Cine, nos vemos en el próximo video. Chau.